Cupido ha bajado para darte una tarjetita Dicen que el mejor remedio es la música Para reconciliarte, para enamorar Él nació aquí 21 Club presenta Por primera vez al mejor cantador ecuatoriano Juan Fernando Velasco En concierto Toda su música en un concierto íntimo Juan Fernando Velasco en vivo Este 11 de febrero en 21 Club Clubbeck Duno Reservaciones al 604-6603 Porque en 21 el amor es ciego Y el matrimonio le devuelve la vista 21 Avenida de los Granados E14-692